Buenos días, el 8 de agosto es el cumpleaños de la escuela, pero bueno, ya empezamos con festejos desde antes de las vacaciones, ya estamos festejando estos 20 años. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Porque bueno, la torta, es verdad, está ya hace varios días allí en la escuela, en el patio. Sí, sí. Comenzamos con 20 personas que han hecho historia en la escuela, papás, exalumnos, directivos, que han venido a contar anécdotas y experiencias y recuerdos de la escuela. 20 han venido al turno mañana y 20 el turno tarde. Realmente fue una experiencia muy linda porque fue recordar personas que han trabajado, que han estudiado, anécdotas divertidas que han venido a contar, para que un poco los chicos de hoy conozcan también la historia de la escuela, conozcan la historia del padre Santiago, porque estuvo el padre Juan contando un poquito cómo lo conoció él, y las anécdotas que él vivió con el padre Santiago, muchos papás de las primeras comisiones, así que una experiencia muy linda, muy emocionante. Claro, qué linda esa historia viva, ¿no? Es una de las escuelas más nuevitas de la ciudad, más jovencitas. Así que, bueno, hay mucho por contar. Sí, sí, realmente las cosas que han contado hoy, por ejemplo, vino un exalumno que recita. Entonces recitó para todos los chicos una poesía de la escuela. Fue realmente muy emocionante. Muchos papás de las comisiones que se asombraban cuando la ven hoy, cuando ellos comenzaron, y les contaban, los chicos se sorprendían cuando les decían que acá no había nada, que acá no había aulas, que todo esto era pasto, que había unos poquitos juegos, y los alumnos de hoy miraban asombrados, no se podían imaginar cómo era todo eso, sin ser tantos años, ¿no? Porque 20 años no es mucho para la historia de una escuela. Sí, exacto. Bueno, Graciela, y el acto entonces va a ser este mismo día, el 8 de agosto. Sí, el 8 de agosto a las 15 horas en el predio de la parroquia, porque nuestro patio de la escuela es muy reducido para allá la gran cantidad de alumnos que tenemos. Más de 400 alumnos no podemos estar todos los dos turnos juntos. Entonces lo hacemos en el predio de la parroquia. Y ese día, ¿qué va a ser? ¿Un acto? ¿Va a haber autoridades? ¿Quiénes van a participar? Sí, sí, todo el alumnado, por eso digo todo el turno mañana y el turno tarde. Bueno, hemos enviado invitaciones a ex-docentes, a ex-profesores, bueno, las autoridades de la ciudad que han colaborado y compartido muchas experiencias acá con nosotros en la escuela. Así que, bueno, está toda la comunidad invitada para participar en este acto. Bueno, eso es la parte protocolar, pero también está la parte social, como todo cumpleaños con cena. Sí, sí, también. Este sábado 4, la cena en el Cruz Armiento, que está organizando la Unión de Padres para convocar justamente a todas las familias. Estamos ya con las últimas tarjetas cerrando ya la venta, así que si alguien todavía no la compró y quiere adquirirla en la escuela, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, están vendiéndose las últimas. Bueno, ¿el valor? 75 para mayores y 40 para menores. Bueno, que vengan esta semana todavía tienen tiempo, quizás hasta el jueves. Hoy y mañana ya estamos queriendo cerrar por el tema del servicio, que nos pida la cantidad de tarjetas vendidas. Bueno, si hace frío que no se preocupen porque habrá bandas en vivo para bailar un poquito. Sí, 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 va a estar seguramente muy movidito con las bandas y con el baile y la animación. Así que, bueno, los esperamos a todos. Bueno, Graciela, muchas gracias. Feliz cumpleaños en tu nombre para todos los directivos y todos los alumnos. Muchas gracias. Y quiero agradecer a toda la gente que ha puesto su granito de arena en la escuela, porque hoy somos nosotros los que disfrutamos y estamos acá, pero, bueno, mucha gente, muchos papás de las uniones de padres, muchos exalumnos, expapás, han colaborado para que esto sea lo que es hoy. Así que, un agradecimiento a todos. Un, dos, tres. ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla la escuela! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Feliz, feliz en tu vida!